Mi familia se fue al exilio, ha ganado mi casa, ilegalmente, pero no llegaron a algo como ahora, que es una captura formal. Fue así como el periodista y presidente de diario El Periódico, José Rubén Zamora, fue capturado en su vivienda después de allanamientos que también se realizaron en las instalaciones del medio de comunicación. Estuvieron en la casa unas 4 o 5 horas, solo se vean el celular de mi mujer. Zamora asegura que se trata de una persecución política por las críticas que ha hecho al gobierno del presidente Alejandro Yamatey a través de El Periódico. Sin embargo, el Ministerio Público indica que la detención no tiene que ver con su labor como periodista. No tiene ninguna relación en su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario. El Ministerio Público le imputa los delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, así como el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero, mientras el Procurador de los Derechos Humanos pide estar alertas. Es importante que los guatemaltecos y la comunidad internacional estemos atentos a cómo se desarrolla. La audiencia de primera declaración ante un juez fue suspendida después de ser enviado a la prisión de Mariscal Zavala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.